¡Voy a te quedar contigo! De la calle cuando te encuentro Porque te quiero con el mar Quienes para el semáforo Y de la amor Y de la vida Te quito De el filto Porque se te quito Te quito Se quito En el firmamento ¡Hazme con mi amor! ¡Hazme con mi amor! ¡Hazme con mi cuerpo! y 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